Observen En Colombia nos unimos y conmemoramos la lengua de señas colombiana. Vean Realcemos los derechos de las lenguas de señas Desde la FMS, Federación Mundial de Sordos, se ha propuesto la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas. En Colombia, como entidad adscrita, nos unimos a la celebración y motivamos a las asociaciones bajo este numeral que propone la FMS. Realcemos los derechos de las lenguas de señas. Se busca que las asociaciones lo repliquen y, a su vez, hagan incidencia en distintas entidades públicas para que copien esta campaña y se graben reafirmando la frase. Pero no es suficiente con solo eso. También se debe realizar incidencia y gestión con las entidades para que incluyan en sus planes de desarrollo a las personas sordas. ¡Vamos! Continuemos uniendo fuerzas y trabajando por ello. ¡Ánimo!